El gato Lo está buscando A la corte A la corte A la corte El gato El gato Quedamos Que te pasa y el gato el gato mas gato ya se viene teniendo las gato ya que vea las gato la torcida me dice sin trata pero no estar aquí un rico dueño yo soy calletero soy yo tía al gato mi amor el gato mi amor tía al gato mi amor tía al gato mi amor tía al gato mi amor